¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Pons! ¡Y gol! ¡Gol! De Argentino Rosario Luciano Pons a los 37 minutos del segundo tiempo de una mala salida del fondo de Claypole. Aprovechó Esquiago para poner la larga profunda para que el goleador defina ahora sí con espacio y con mucha precisión por arriba el cuerpo de Romero. Gran definición de Pons que cortó con la sequía. Se sacó la mala suerte el 9 para que Argentino pueda gritar como local. Argentino 1, Claypole 0. Momento cumbre del encuentro a los 42. Pano remató. ¡Gol! ¡Y gol! Gol de Claypole en Rosario. Pano de penal. Remató muy bien sobre el palo derecho Andrade eligió el izquierdo. Pano de penal para salvar el invicto y el empate para el equipo visitante a los 42 y medio. Ahora 1 a 1 el marcador. 48 minutos. Le queda 1 a los 4 que adicionó Núñez. A ver cómo le pega Joel Abaca a Abaca y el centro. Argentino va con mucha gente al área. Lo venían buscando para el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Zárate! ¡Y gol! ¡Y gol! De Argentino. Juan Zárate a los 48 minutos y medio en la última pelota de la tarde. Zárate definió abajo sobre el palante izquierdo de Romero cuando en la jugada previa había aparecido una falta. Todo el equipo de Claypole reclamó una infracción previa al remate de Zárate que de espaldas al arco sometió a Romero. Y a los 48.30 era la última pelota de la tarde para que Argentino se desahogue y gane un partido terrible. En los últimos 10 es el final dramático que todos esperaban. Lo ganaba Argentina. ¡Gol!